Casa Blanca Casa Blanca es una ciudad mecida por el mar con varias caras. Con apenas tres siglos de vida y casi completamente reformada en pleno siglo XX, se la podría definir como el templo de la arquitectura moderna de Marruecos, como un lugar inevitablemente ligado a la moda. Desde 1912, año en el que fue aceptado el protectorado, numerosos arquitectos franceses, tunecinos y griegos, acudieron a ella, atraídos por la fiebre inmobiliaria que se vivía en la época. Animados por la política colonialista, estos hombres se dedicaron a llenar Casa Blanca con edificios en los que hábilmente combinaban modernidad y tradición, hasta tal punto que cualquier turista, por poco avispado que sea, es capaz de apreciar las rarezas de esta mezcla, cuyo resultado final es una incalificable y enormemente rica decoración, que se extiende por cúpulas, columnas y balcones de madera de cedro, y en la que se han sabido asimilar las huellas del Art Nouveau y del Art Décor. Al frente de todo este complejo, la mezquita de Hassan II, el único edificio que le devuelve a esta ciudad su carácter religioso. Cerca de 30.000 obreros trabajaron durante más de 50 millones de horas en la construcción de la que se ha convertido en una de las más grandes mezquitas del mundo. Y es que su singular situación, justo al borde del océano, y la impresionante altura de su minarete, 210 metros, obligaron a ingenieros y artesanos a introducir las más innovadoras técnicas de construcción. En su configuración general, la mezquita de Hassan II se presenta bajo la forma de un vasto complejo, de 200 metros de longitud y 60 metros de altura. Su estructura está hecha a base de hormigón armado, inteligentemente decorado con motivos artesanales típicos de Marruecos. La fachada exterior está cubierta de mármol adornado con piezas de titanio, latón, estucado y mármol verde y negro. Pero además de la impresionante riqueza de sus decoraciones, la mezquita de Hassan II es un auténtico desafío al tiempo, tanto por la nobleza de sus materiales como por sus revestimientos exteriores, puertas monumentales en titanio y bronce, cabezales esculpidos en las fachadas con incrustaciones y mosaicos en los puntos de unión de los motivos para acentuar los relieves. A algunos kilómetros de las playas de la Cornisa se encuentra el Marabud de Sidi Abderhaman. Construido sobre un promontorio rocoso accesible tan solo cuando la marea baja, este monumento acoge a los peregrinos venidos de cualquier parte de Marruecos. Pero sin duda, lo más conocido de este barrio son sus bazares, en los que todo buen regateador que se precie puede adquirir por un precio más o menos asequible productos artesanales procedentes de los lugares más recónditos de Marruecos. Muebles de madera, objetos de cuero, alfombras y para recuperar las fuerzas, nada mejor que acercarse hasta la pastelería Venice, la primera en la ciudad que se especializó en la venta de productos tradicionales y tartas típicamente marroquíes. Y es que perderse en Casa Blanca es disfrutar del misterio de un paraíso en el que se mezcla lo mejor de Oriente y Occidente.